¿Qué pasa con un ser humano que no entiende de la variación? Por eso tenemos que platicar esto con nuestro personal. Bueno, empezando por los jefes, los gerentes, los bandos medios y todo. Pero vamos a volver a hacer este ejercicio. ¿Qué pasa si yo empiezo a tirar las caniquitas por aquí? Yo le debería de estar tratando de atinar aquí, ¿correcto? Por aquí más o menos. ¿No te gusta el proceso? Sigues recalibrando. Dices, híjole, me pasé. Te vuelves a regresar para acá. Cuando tu jefe viene o viene un director o te preguntan ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Recalibrando el proceso. La respuesta normalmente de una persona es aquí ayudando a la empresa. En el cerebro de la persona, de verdad, habría que darle un premio porque de buena fe está creyendo que está ayudando a la empresa. ¿Ya vieron la forma en cómo están saliendo los productos? Antes el proceso era predecible, bastante predecible. Más o menos tanto, pero salían los productos. O los tiempos del servicio. O los trámites, la facturación, la generación de una póliza. ¿Ya vieron con qué se convirtió este problema? Lo que pasa es que aquí no nada más tengo una población de datos. Aquí lo que tengo es diferentes tipos de procesos. Cada vez que yo recalibraba es un proceso diferente. Como te昨ísualmente. Yo recalibra el sistema nervioso.